Hola, soy bienvenido a un nuevo episodio de nuestro curso Tu web fácil con WordPress y Divi. Mi nombre es Marco Antonio, comenzamos. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que si deseas conocer nuestro servicio de hosting, te vamos a dejar un link en la caja de descripción y también un link para que puedas comprar la licencia de Divi directamente de Elegant Times, los creadores. El día de hoy en este video aprenderemos a activar una funcionalidad que, pues, lamentablemente en un futuro va a desaparecer de algunos navegadores pero fue una tecnología llamada PWA. La PWA es una Progressive Web App que el objetivo era, a través de JavaScript, permitir que se instale la página web, hacer que la carga sea mucho más rápida y segundo, que sea como, digamos, que cuando no tenga el usuario de Internet le permita que cargue, porque se quedan guardados ciertos datos en la computadora localmente. Entonces, de esa manera, permite que sea más rápido, incluso más avanzado en una app programada, permitiría que pueda el usuario trabajar offline y luego cuando regrese el Internet que se envíen los datos. Eso es el concepto de PWA y otros conceptos que te recomiendo que puedas investigarlo. Ahora, cuando nosotros programamos, por ejemplo, voy a ver GitHub. Ok, entonces estoy en mi repositorio de GitHub y voy a ir donde dice Public y, pues, bueno, aquí está un poquito de lo que es la configuración de la PWA, el Service Worker, el manifiesto, que hay que poner un color de fondo, el nombre, la configuración de la app, había que poner ciertos logos, etc. Pero, WordPress tiene un plugin que nos permite hacer eso. Entonces, vamos a ir al escritorio de WordPress y, en este caso, vamos a ir donde dice Plugins y luego, seguido de eso, vamos a añadir un nuevo plugin. Y vamos a escribir PWA. Ok. Vamos a esperar que cargue. Y hay algunos. El ideal sería el que tiene más instalaciones. Existen otros. Podrías probar. Yo he usado este la mayoría. Podrías encontrar el que sea mejor y el que se adapte a ti, también a la versión de WordPress que tengas. Pero, a mí me gusta este de aquí. Vamos a darle clic a instalar y vamos a esperar que termine la instalación. Ok. Ahora vamos a proceder con la activación. Entonces, lo que va a hacer una PWA es que, si yo vengo aquí y actualizo, aquí nos va a salir para instalar. Ahora, ¿por qué no nos sale? Oh, bueno, en este caso ya nos salió. Y toma, instalar la aplicación, como te das cuenta. Y podemos instalar en Windows. Y se instaló tal como si fuera una aplicación. Si yo busco aquí Curso Divi, va a estar en mi computadora. Si voy al panel de control, vengo a programas y voy a desinstalar un programa. Y aparece aquí Curso Divi. Puedes instalar. Es como si fuera una aplicación de escritorio. También se puede instalar en el dispositivo móvil. Puedes hacer la instalación. Ahora, para configurar eso, nos dice que debemos ir a ajustes y de ahí abrir donde dice lectura. Aquí nos dice, y aquí podemos configurar ciertas cosas de la PWA. En este caso, si queremos que se active el caché, es decir, que se queda guardado y en caso de que no tengas internet, va a cargar la página. Eso va a consumir datos y va a guardarse temporalmente. Entonces, es ideal, por ejemplo, si tienes artículos, un blog, etc. Y por si acaso tu usuario vuelva a visitar, sea mucho más rápida. Pero si no activas, solo tendría la opción de la instalación. Y con eso nosotros podemos activar una PWA. Podríamos configurar un poquito más en general. Aquí nos da ciertas cosas, como cambiar el logo, la descripción corta, etc. Esas configuraciones básicas de WordPress. Así que esto sería todo por este video. Te agradezco por ver. Comenta qué parte más te gustó. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, dale like. Suscríbete al canal. Comparte este video con tus conocidos en tus redes sociales. Especialmente activa la campanita para que te llegue las notificaciones cuando subamos los próximos videos de nuestra serie. Mi nombre es Marco Antonio. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Muchas gracias por ver.